. 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 entonces, muchos me hubieran criticado. Tienes seren más o menos de ti. El Señor, cuando me gusta, desde qué me habla. He preguntado, siωνaba a tu, siquiera había visto en la tierra. Veo, el Señor, cuando me gusta el tema. ¿Como yo no me gusta el tema? Pero cuando me gusta mi piso, y me dió el tisano que el tema que hubiera el tema, Es decir que no es la verdad, la verdad es la verdad y la verdad. Así que cada día en el mundo va a seguir en el mundo. Pero no hay que ir a vender, no hay que ir a vender. Y quiero decir, que nadie te debe dar a ti eres un Dios no hay que decir. Es un Dios que te dice. Y es un Dios que dice. Y es un Dios que dice, que es nuestro Dios, es nuestro Dios. ¿Cuándo es tu piezas de la vida? ¿Dócaste? ¿Dócaste? ¿Cállate? ¿Cómo te dará. ¿No? ¿Cállate? ¿No? ¿O no? ¿O no? ¿Cállate? ¿No? ¿Cállate? ¿Cómo te dará? ¿Palo que te dará algo más con la vida de la vida? ¿Por qué te dará algo así? ¿No? ¿No? Nič, nič. A dame ti, dame ti un gran resalado. Te dame todo, je viso. Si yo, si Bogejo. Si te parejo lo también. Si pomeguo. ¿Qué pasa aquí?, ¿de acuerdo? ¿En qué pasa? Me dice que, lo bueno. Espero amargas estaré aquí. Amén. 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 Thank you. Hallelujah. Amén. Požením dnešku. Amen. Požením dnešku. Požením dnešku. Požením dnešku. Požením dnešku. Amén. Hallelujah. Boh je Bohem zaskupením. Boh je Bohem zaskupením. Amén. Zaskupuj ti Boh niečo. Amén. Amén. A zšireš komu zaskupením? Amén. Zoblastí si to? Amén. Veríš to? Amén. Bol jeden muž, ktorý uvedl Božímu zaskupením. Bol muž, ktorý uvedl Božímu zaskupením. Víte, ako sa volal? Amén. Kopení Abraham. Amen. Bol Abraham. Čo mu vlastne uvedl Abraham? Víte, čo mu uvedl? Čo mu bol zaskupením? Dieťa. Ca? Ča vores. Dieťa? Zem. Zeem. Zeem. Čo? Čurň. Čurň. Van, všetko! Spaseň. Espacenía. Hecho. Hecho, chico. Bóg zaslúbil Abrahamovi, que Dios zaslúbil a porbernal Abrahamovo seme. Que en ese seme porberían naciones. A en ese naciones que se convierte en el Aleluja. Amén. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 ¡Konchíme! ¡Táplame! ¡Poha! ¡Sačíme! ¡Koleskíka! ¡Této monstruo en Televesque! ¡Aby sa pudo poslať! ¡Ktoha! ¡Járaste slova zúper! ¡Tera si povedala! ¡Que se súpera! Existuje jedno pomolanie Niemczech, kde sú všoci povolaní sú. Bez rozdielu, si mužš, či žena. Bez rozdielu, či máš papil, či nemáš papil. Bez rozdielu, si povolaní, aby si našiel Božú hlavu. Bóh sa ti chce darte, poznače. Bóh sa ti chce zjaviť. Ako sa mohla posebna kniha? Anibigliel. Zjaveň. Zjaveň? Táto kniha sa nebolá tajonstvo Mijana, ale zjaveň Mijana. Takže Bóh nám chce niečo zjaviť. A čo nám chce Bóha si zjaviť? Zaskupenie. Sám seba. Sám seba. Prečo ty aj na mňa môžeš vedú? Prečo niekedy my nemôžeme veriť zaskupenie? Máme pochybnosť. Búh tepáv a pochybí nás naozaj. Bóh mám vám tato. A mňa kvící je zaskupenie. A mňa kvící je zaskupenie. A mňa kvící je zaskupenie. No me carta nada. No me cita nada nada. No me cita nada. ¿Vive? ¿Por qué? Tu voz 10. ¿Qué quieres hacer? ¿Vení en verdad para su vida? 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 ¿Por qué Abraham esperaba y no nos está en ver en Bóg? ¿Por qué? Despeñé. ¿No cosa piensa? De mí, váse a despeñado. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Abraham se veró? ¿Cuando a Abraham se veró de un posto en un posto en un aula? ¿Por qué Abraham se veró? ¿Por qué Abraham se veró? es un amigo, y así es una vez, a cero el duro de la tierra, como está, el duro de la tierra, pero ahí está, el duro de la tierra, se alimenta con un precio de la tierra, hay un poco que hay que hablar, que hay que tener un pero no es así, no hay que decirlo, pero es un acuerdo con la tierra, que tú no estás, y está aquí, que les clava, que te salga a la linada, que te salga a la piel, que te salga, que te salga. ¿Por qué? Tal vez en tu osoby, usted ve y que le ha dicho. ¿verdad? ¡Amén! ¿Predo Abraham entonces ver en suveno a Boge? Porque Abraham se conoció. Y tú, tú y yo, y yo, somos convocados, para que somos a los ojos lebo a la 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 This is not a lot of the sol is not a lot of the sol, no es algo igual que es bueno la charlado a la charlamos con la cora de Dios Jesús. Es que el sol es un tiempo cuando se ha visto que tú, esto no es también, no es solo que lo hay que hacer también, pero en nuestro color es que Jesús Jesús Jesús. ... altra vez, decirle, que si, quer quién, ha tolla el debajo tu exames y el caso es el testamento el testamento que tú leverage usbete wegen or para p la or no no bueno la voz La humanidad, Nuremberg, Juan Dorea Ciencias, miabilitación de la Universidad Nacional de Biblia, de la Universidad Nacional de Biblia, que es el que dice que tiene un grupo de la Universidad Nacional de la Iglesia de Biblia, de la Universidad Nacional de Biblia. Lo que dice que es el grupo de la Universidad Nacional de Biblia, Esto es de 9-16, de fútbol de 9-16. Vieres, esto es más grande. Es muy grande, pero en el momento 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 en el momento. 1 M vorne conmigo es 1, 2 de azúcar, también es 2 de azúcar. 1 M donde conmigo es 1 de azúcar. ¿Puedo decir por cierto que al principio no me dices. Pero necesito estar en vivo para esto. No, incluso en verdad. En verdad, como me conmigo. Y me conmigo. Quiero ser de 1,4. A cuando me conmigo me adoro. Se darme una serie en un lado donde me puse. ¿De verdad? ¿Pamos? ¿verdad? Prim貴 la señora, una voz, mientras decía ¿Verdad? ¿Pero por qué no de todo es terpí? pero no me han mi porque estoy estado con lo que yo estoy con la voz que me acoló que lo había pasado en el día. ¡Halleluja! ¿sabes? qué iba ya! o' 2ª sorry, 2ª no, no hay 7, ya no, no hay 9, ya no, no hay 8, ya no... ya es 2ª 2ª peбоquina pero dejadme ahora me digo, pre que por desímico No, nada, 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 nada. No, nada, nada, nada. Y mam a quéación, que yo voy a que yo tráfico, a lo que tiene que hacer, que Dios tiene que estar viendo. Señor, me dijo que Dios tiene que estar viendo. Dios tiene que estar viendo. Nuestro. Vamos a ver. Pero Dios tiene que estar viendo. En este caso, la sucesión va a ser en el trío. Es cuando sucesor va a ser en el trío. Y Pablo dijo que tiene que ser en el trío, que tiene que ser en el trío, pero también tiene que ser en el trío, y tiene que ser en el trío. ¿Rosumiste? ¿Quién es que alguien está a usted ? Viene, de la manera que el ver... He, creo que el trío. ¿Qué pasa conmigo? Abrián trío, y en el cielo de novedad, pero ya novedad, comigo que el trío. ¿Comes bien? ¿A por qué? Por favor de tuyo, mi amor. ¿Por qué? ¿Por favor? ¿Por qué? Porque muchas personas se basen en su vida, en su vida. En su vida, 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 en su vida. Cuando mi envió a mi envió a los de Malo, a los que se der, con su vida, como un adiós, esto termino un adiós. ¿Con qué dice? ¿Por qué? Me llue, me llue? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Claro que tengo el desordenado, por qué me voy a ver, ¿para qué he encontrado? Dónde que me voy a ponerlo a por qué hablado, porque no me voy a moverlo, y eso no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que pasa con su presupuesto? Esto no es un povolamiento de André Marisa de Rújovosa. Esto es un povolamiento donde se chenó, donde se testó, donde se prescúchó. Es un povolamiento de André Marisa de Rújovosa. ¿Qué es lo que si lo va a que se ve? ¿Verdad? ¿Quién se lo va a que nos decimos a noamos empecemos? ¿Verdad? 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 ¿Verdad. Nada más. Porque cuando se ponemos a porque cuando, ahora, me gusta mucho porque realmente tiene que ser mal la llamada porcia. Cuando, si, dije que la vida en todo, en todo lo袖o, como tiempo a ver, cuando tengo tu vida, nada más. Por aquí no lo hará. Por aquí, no el por aquí. Pero qué será que Dios lo roba, no es tu. Dios es que Dios lo guru. Pero las cosas que Dios le hizo eso a las personas que nos han dado. Y esas cosas que han dado, que son los que nos han dado, a los que nos han dado. Algo que nos han dado, nos han dado a las cosas, no y nos han dado, y me han dado hasta la lápa, a por la pánia en la luz de la noche. A así que no me echaba. Aby que después este tema. Más otra misión. Me dijo. 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 Tracer인데. Me dijo. Me dijo, en El Ártaro casi dipí por el sol. En gelación o bulctubre validation, se debe para주고. Y se hizo enSIol trabajos. a užíva si a užíva si to vtedy, keď celé majeduk pre, pre, rozší. A potom pehla. Máš tolo pán, prochoče a vstúpi si do sloboda. Máš tolo pán, prochoče a vstúpi si do sloboda. Máš tolo pán, prochoče a vstúpi si do sloboda. Máš tolo pán. Máš tolo pán. Máš tolo pán. Máš toho nemá. Měli Kristi nám uznatýma, že já nemůžu žít bez toho. Prečo dneska ľudia a druhá věla, týcha s plénem, badají, já nevím, všetak, já nevím, že začal. Prečo? Lebo páči, kterého ale sústého, a sústého, ne. To není Krist. Lebo na tom, které ještí Kristus, tepum drava, legendu, tepum drava Bojího, aby sa tam Boh oslávil. Díky mi teda si napísal na Facebook. Dobrý deň. Dobrý deň. Všelý registroval jsem to. Jak si budu spát pastovem? Máme nějakým dvěným tématem, co eského dopisy na A. No tak. No to víme, ale tenhle ještě některá vyjáda pod věncami. Musíte sa znamená. A zapěj a znamená znamená. A milovat ho vidíš. To je vše. A vtedy som může se dožívá. A možno nepastolů, možno kazatelů. Možno apostolů, možno anélistů. Ale ak toto mi hrubíš, ak ty sami zapěš, a sami znamená bez světa, bez svůj život, nic nie, 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 stane sa nič v mojem životě. To bude nebá dužba, ale ta dužba bude nesplněná. Chce je jedna vec, ale ulobiť něčo je druhá vec. Amen. Halelujá. Amen. Naše pavlová služba bola položená na interpéně. Ale nikto ráš netrbí. Někočávka na to, naje, někam oficely. Ale já ti hovorím, ty aj tak, který víš. Já ti hovorím, ty aj tak, který víš. Já ti hovorím, že ten posvěd je tak, který víš. Já ti hovorím, že ten posvěd je tak, který víš. A že chýba je. A smou je, že netrbí pro Krista. Ale trbí bez svých možní. Já ti povím, že každý člověk má tam posvěd je prvý. A to je možnost, který víš. A to je možnost, který víš. A to je možnost. Ani jiné veci nebál. Koľké veci ty a já budeme ešte procházať? Je, dám ti otázka. Je možné u teba, aby si podobně jako Ježíš, v níčom nebál. Ani na pekne mu, že budeš. Bo budeš precházať vo všetkých týchto pokúšení. Kovi, paníso, sa dojvěžíš, že vo všetké mu pokúšení a v níčom nebál, půjští. A poď se, vrátníkovi. Pozájíš jednoho základným hožného pošání. V prvníkovi. Pozájíš. 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 Vo vtlaťci nedal kriéšť těchá, ale základný svým základným. Él nos ayuda a Dios, que se obrisa a Dios. No te y no me. Las dos son las que nos dañan, que es tu, como tu vengo de la vida, que es tu, que es tu. Tu, como tu vengo de la vida. Tu, como tu vengo de la vida. Tu, como tu vengo de la vida. Jesús. Lebo Ježí za Cieba, suciaza. Lebo Ježí za Cieba, za Mami, prejsi u Ciebie. Ničem niepada. Bo všechno, ači da život. Spravotivo. A kena na nebo to waga. Dzaluje pre peste, destes spravotivosti. Dzaluje pre tutele kisus. A nebo to, čo je hlavist, by si kala na mne má prít. A nebo žena čas na mne. Kana? Kana to nenej. U ráda, a ste o tisus. A nebo žena čas na mne. Lebo neexistuje, ja mne 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 žijú v druhu. A ja. To je hlavist, a nebo Ježíša na mne život. To čak ako, čas čas, sa neskotónu k nám. Mne mne. Bo Ježíš čas čas, na mne. Toto je iba rozhodovanie, že sa chceš rozhodovať. Žiť po. A mňke z nebeských odrov. Mňke z cigarety, mňke z chribe, mňke z kada, mňke z kada, mňke z kada. To neznamená, že má to Ježíš výkrát. Vieš kedy tam, vieš kedy Ježiš naozaj, v ktorému život ti kráduje? A vieš kedy to môžeš rozpoznať? Keď ty budeš trhnieť. Keď ty budeš trhnieť v tej Boha sa rozpoznať. Nie preto, že Boh má rád, aby si trpil. Nie preto, že to je kvôli Bohu, ale ty budeš trpeť kvôli toho, y todo el mundo en su voz El 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 mundo se 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 el mundo el mundo se Pero la pregunta es mencionar que no se les decía. Un poco que no se le dijo, que no se les dijo a que les dice. Si no, eso es hablar. Las cosas que nos han comentó que no se los ha preguntado. No, no, no se le dijo. Ahora dice que el amor se lo hace. Pero él se lo no llega porque no se oceanó, pero si no se es desesperada. Pero si no se vean qué. Si nos dicen que no hay ningún problema, tenemos que hacer cosas que tenemos que hacer. Entonces, la vida no será. Y si se sabe que hay que hacer nada. Oficina, sino que la vida a la vida. A ničo nezumie, nič nové nič nové nič nové ni nao Amen Krst je symbol voda je symbol vašeo flow my sme souhlaseni s tým že chceme zomni Amen že chceme zomni samých preser Len kto si sa dal krstiť Amen Kde si teraz nikak byli sa dali krstiť a nikak nechám veľa Okolo 120 deň by sme nie alebo 160 deň sa dali krstiť 160 deň sa dali krstiť Kde si teraz Ak štoho následuješ žiadnosť svojho voda Čiž následujú žiadosti svojho těla nebo si nechci odobrieť nič čo konúka týdno se Ale máte výhorku Výhorku má Nekam jen náda načina Pastori z náda načina Odcala máte načina Takto sa vie výhorku Čiž náda načina Počulá Je výkak nevás nevedoves tu prilelá strana Je výkak nevás naozaj lepáles lampinia tu bych nevás nevedoves No týdá výhkne zvečale Čiž náda načina Čiž náda výhorku Žiž náda načina Závšaj výhorku Čiž náda načina Čiž svojný Záv No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Dios me atuóval. Nada. Dios me atuóval, a mi asumbró. Estos tú me atuóval. Mira que Dios me ha visto. Por otro lado, te sentí, por un besito. Pusco. Pusco. Odeque a la vida. Te amo. Te amo. Pusco. 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 Pre sa vymudaliť že sa suchlý choľko cestisou, sa omenomyser neskélu. Že na aðo neskélu schváliť na k nunca som. Jednoduchu musíš istolata videly. Táto cesta nie je pohyb Rede. Táto cesta je ceda. Tu musíš zabládiť. Zabládiť sa. Ježiš zabládial. Ale nej mnežu sprále. y dijo que no se le dio a la vida ni si no se le dio ni si no se le dio si no se le dio y en la vida. Todo lo que quiero hacer, me da hacer, ni siquiera me da en la vida. Sólo solo es lo que me da. Sólo solo es lo que me da. ¿Qué es lo que me da? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Podránme a Bó, podránme a Bó, un a mío de mí. Vdájme a Bó, como dice, vzdájte a Bó, que si pudiera tener en el Espíritu. Sucesos en mi vida, y en mi vida, el que nosotros nos podemos hacer, pero que queremos hacer. Vígale, ¿verdad? ¿Vale? Chau, ¿habes? Mami si tu signo tu monstruo está a zbavir. Skutky. Droakorintianos. 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 ¿Por qué? y en diácesse, ver el metabolismo, a también por su importancia a la situación de la tierra que estaba adiós en la vida y en el mundo y en el mundo por su a cada lugar por su vez y en el mundo tiene mi集 ese pero nosotros nos ayudamos a no hacer nada, lo que no lo lo que robamos, que no lo que hacemos, no le dará una vez bien. ¿Ves? Luz, ya que los gritos dicen, pero dan bese, lo hacen. que no se ve de a lo largo a lo que es lo que pasa. Es un lugar que hay que ver. Pero en la que en este lugar hay que ver. Es un lugar que hay que ver. No podemos que ver el mundo, ¿ví? Porque no se ve. Porque no se ve. Porque no se ve. Y tus bravdas. A tu bravda voy a meterme con su espalda. No podemos encontrar la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad es nuestra vida. ¿Qué pasa? pues Pvetel se favorites de Netflix no podemos ver por el hecho porque la verdad la verdad el equipo vez apagació lawa cuando te la verdad hoy es muy bueno al principio Abrebuena, no, soy contento y jaga. A bocá me está viendo. Las obras de verdad están en su vida. Puedo ver algo que no sea una hora puede ser. Puedo ver algo. 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 Para ti. La verdad. No. Y puedes estar en la verdad. Pero en cada día. Todo. A lo que está en la tierra. Si puedes estar en la tierra. Pero no. En el camino de la tierra. No. 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 si Mica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.